es una conjunción de factores porque, digo, tú me estás platicando en la película donde lo que quiero dar a entender es que no se entienda que se llega a un punto de que, ay, no sabíamos cómo se llegó ahí, o sea, ah, de repente no, 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 o sea, definitivamente son malas decisiones, tras malas decisiones, tras malas decisiones cegadas, ya sea por ambición por un interés que lo ponen por encima del bienestar físico o psicológico. Y fíjate, compadre vamos a hablar del doctor narran la personalidad de este hombre Oye, como hay gente hoy te hablas de doctores porque he conocido a muchos como hay papás que conocen a cualquier pendejo y lo ponen en un pinche pedestal, güey y esto va para los atletas que nos escuchen señores, señoras en general, lo que sea que estén escuchando esto, dejen de poner en pedestal a cualquier pendejo que conocen, porque es el problema, güey lo elevan casi casi a que todos lo saben, todos lo pueden y y casi casi lo que dicen es ley, güey, dejen de hacer de elevar y poner en pedestal a la gente pendeja porque en ese momento ustedes le atribuyen poder a pendejos que están tontos de la cabeza que no tiene, fíjate, este doctor, güey estas mujeres vamos a entender, o estas niñas, güey, eran menores de edad, güey no tienen la culpa a ellas, güey no sé si ya había, a lo mejor ya habría alguna mayor de 18, de 21 no creo, Ali Reisman era la mayor de ahí, de ese pero imagínate, si sus papás no le dicen eso está mal, mi hijita, o sea, ella ¿qué va a decir? Pues bueno, pues a lo mejor le empieza a normalizar, güey. Sí, 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 sí que te dicen, este ambiente era tan cruel, güey, tan estricto, dicen que cuando salía la Carelli, esta era la entrenadora, que ya después ya no entrenaba, ya era como, pues como la directora de ahí, de ese centro, este, dicen que salía, y todas, se cuenta como soldados se formaban, así infinita, y que como que hasta les daba miedo la presencia de esa mujer, entonces, todos dicen que eran demasiado crueles, demasiado estrictos, güey pero, imagínate, compadre, ¿qué pasa si todos, 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 todos son son malos contigo, son groseros, este, no te creen las lesiones los vicios, lo que tú quieras el entrenador te dice que estás gorda que no comas, lo que tú quieras ¿qué pasa si de repente sale un cabrón que les habla bonito, que les dice aquí te traigo un snack? pues es tu pinche salvación, güey es tu salvación, cabrón, exactamente tu pinche aliado dice, dice una una de las atletas, me parece que Rachel también dice, era la única persona amable en todo ese centro, en todo el rancho, güey entonces, y de hecho la personalidad, dicen que era carismático, güey, que era que te hacía reír, que es lo que tú quieras güey, este, y era obviamente muy bueno, güey, para para mentir y para envolverte y para hacerte creer que ciertos tratamientos eran parte de me explico ese vato es un sociópata, güey es un sociópata entendía claramente su posición entendía claramente la posición de ella y en el ambiente en el que se encontraba y claro que sabía el efecto que él podía causar ofreciéndoles X o Y beneficio un beneficio exactamente o sea un beneficio cuando pares una cárcel todo, güey explico, donde te tratan mal, güey te sientes bien me explico, güey